Puede que estos pasos sean de los más difíciles que le ha tocado dar a Pablo Longueira. 33 años han pasado desde que puso el primer ladrillo para fundar la UDI, y este miércoles, al abandonar su sede, también dejó atrás su militancia. Que en las últimas semanas había sido defendida por casi todo el gremialismo, pese a que se conocieron poco a poco sus correos con el exgerente general de SQM, Patricio Contese. Pero ahora, la historia fue distinta. Me pareció que era seria, me pareció que era valiente, y me pareció que él lo que dijo era muy importante, que se va a dedicar a revisar toda su actuación. Para muchos de nosotros es un momento bien difícil, es un momento de harta emoción. Una declaración sólida, una declaración transparente, y una decisión de limpiar su honra, su dignidad. Había sido el mismo timonel gremialista quien pidió que Longueira diera una explicación. Al ser consultado por la influencia de Contese sobre el ex senador, es la indicación acerca del Royalty Minero que envió 2010, prácticamente idéntica, a la contenida en un correo que recibió del exgerente general de SQM. Y aunque en la nueva mayoría rechazaron que el artículo aprobado ese año, haya contado con todo el apoyo de la entonces concertación, no hubo juicios a Longueira. No soy juez, no soy fiscal, simplemente contatar que él ha decidido defenderse, que es lo normal en un Estado de Derecho cuando alguien cree que no ha cometido ningún ilícito. Pero otros en la oposición. Creo efectivamente que Longueira es unido con pies de barro. Él fue ministro del gobierno del presidente Piñera, gobierno que muchos de nosotros apoyamos. Aquí estamos hablando de personas que han recibido instrucciones, de empresarios, y eso es algo inexcusable. Es una tremenda acción de él. Lo que pasa es que él ha decidido al revés, le hubieran pedido la renuncia. Tiene que demostrar algo que los hechos son muy difíciles porque los mails están claros. Y me extraña mucho que la nueva mayoría no haya acribillado una acción como esta. Juicio que ha llevado a algunos en Renovación Nacional a poner en duda la continuidad en Chile Vamos, en caso de que la UDI no cambie sus criterios en estos casos. Y si la decisión de Longueira fue aplaudida, ¿qué pasa entonces con la continuidad de Jovino Novoa como militante gremialista pese a su condena judicial? Las definiciones en esta materia son personales. Y pedirle la renuncia a alguien, en alguna medida, es ya un prejuicio. El senador Osandona está en campaña y por lo tanto está siempre buscando agua por su molino. Pero Jovino, podemos conversar muy brevemente. No había nada que decir en el día donde otro coronel histórico tomó un camino distinto al suyo, prometiendo eso sí que volvería al partido si es que probaba su inocencia. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.